Muy bien, y ahora vamos a hablar con Santiago Ballester de Indio Muerto S.A. Santiago, que estás en San Luis. Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola, sé de buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno, acá estábamos hablando un poco y haciendo el balance de lo que dejó el abierto argentino de polo y sobre todo, como siempre, hablamos de los caballos, ¿no? En este caso, este ejemplar de Vasca Harrods, que fue el mejor producto jugador inscripto de la final y un ejemplar que viene con mucha historia, ¿no? ¿Cómo viste esa permeación y qué podés decirnos de este ejemplar? Bueno, justo coincide que la conozco perfectamente, la Harrods, su abuela la crié yo y tiene varias anécdotas, la línea materna de la Vasca Harrods. Vamos a destacar que tanto ella como su madre, la Vasca Confianza, una hija de la pastilla, la Oropastilla con Optimum, y su abuela, la Oropastilla, las tres jugaron la final del abierto y las tres la ganaron. Los fueron con Eduardo Egui y, bueno, con Juan Martinero. Y coincidentemente, la Oropastilla también sacó el premio, igual que la Harrods, a la mejor yegua de la final, a la mejor polo argentino inscripta, de la final, en el caso de la pastilla, en el año 99. Y la Oropastilla era una hija de Aversado, un sangre pura de carrera, un hijo de Verbein, que compré yo en el hipódromo de San Isidro, a Giovanetti, un caballo lindísimo, de mucha calidad, que me dio muchos caballos de polo. Y la madre era una hija de la Oropastilla, una hija de Four Fingers, una pura de carrera, que le tenía, todos se van a acordar en el polo, los que son de mi edad y un poquito menos, era una pura de carrera que había comprado Federica de Aragón, esa francesa que vino a la Argentina a jugar al polo, y la jugaba ella y me la prestaba, una Four Fingers pura, chiquitita, muy chiquita, que cuando se fue de la Argentina me la dejó, me la regaló. Y bueno, me dejó muy poquitas crías, y una de esas fue la Pastilla. Mira vos. Bueno, y precisamente a partir de Oropastilla, me imagino que también hoy, más allá de Vasco Jaros, de Vasca Jaros, con un muy buen presente, como lo vimos en Parermo, hay otras tantas crías jugando, ¿no? La Oropastilla nace en casa, en Colón, se doma de año y ocho meses, iba a un remate de yeguas nuevas, que hacía Alberto Egui en su momento, siempre, y yo siempre llevaba, como trabajaba con él, llevaba caballos a vender, y siempre llevaba yeguas nuevas, de dos años, dos años y medio, como mucho, de edad, ya domada, y ese año Eduardo y Pepe me compran las tres yeguas que llevé, que eran tres buenas, la Oropastilla, la Oropastilla, la Oropestuca, y la Oropopita. Bueno, y con la Oropastilla, bueno, la tuvieron que esperar bastante, hasta que jugó los abiertos, y debe ser de las tres o cuatro mejores yeguas que tuvo Eduardo para criar. La Oropastilla le dio muchísimos, aparte de la Vasca confianza, le ha dado muchísimos, y bueno, supongo que cualquiera que hable con el ruso les podrá contar lo generosa que fue esa familia. La verdad que le ha sacado mucho, ha tenido muchas hijas de la Pastilla jugando y jugando bien, y machos también, y yo le compré, tengo un padrillo, un nevadito Oropastilla, que también me dio muy bien. Muy bien, en la entrevista que podemos leer en esta misma revista con Eduardo Egi, él habla de la importancia de que Juan Martín Nero juegue precisamente a Vasca Jaros. Te lo pregunto a vos como criador, ¿no?, como otros tantos que hay a lo largo de todo el país, ¿qué importante fue en aquel momento, y hoy también, para un criador como vos, que tanto esfuerzo pones día a día para mejorar tu cría, que la jueguen jugadores como Eduardo Egi en su momento, Juan Martín Nero en la actualidad, o los altos hándicap? Yo te diría que es fundamental. Yo en aquel año que saqué a venta la Oropastilla, junto con la Oropastuca, que también después sacó premio, y la copita, que según los chicos, según Eduardo y Pepe, era mejor que las otras dos, pero bueno, esa se murió. Justamente tuve posibilidades de venderlas mejor, pero sin la posibilidad que me la compraran los seis. Y en aquel momento cualquier criador como yo, como sigo siendo en medio de la tabla, aspiraba a que un jugador de abierto te compraron, te jugaron caballos. Más allá de que eran de dos años y medio, tenían que pasar cuatro años más en el campo, jugar al polo y llegar a jugar en la final del abierto o jugar en el abierto. Pero calculo que lo mismo que me estás diciendo vos, y lo mismo que dijo Eduardo, es lo que todos aspiramos, a que un jugador de abierto. Y creo que es posible. Obviamente, uno tiene que criar con líneas maternas. Yo me acuerdo que en aquel año que empecé a criar con la madre de la pastilla, era una forfinger que tenía muchísimas condiciones. Quizás su limitación era el tamaño, era demasiado chica, pero realmente sabías todo lo que daba forfinger y todo lo que podía dar eso cruzado con otro padrillo. Yo, bueno, creo que no me equivoqué. No me equivoqué y no nos equivocamos todos aquellos que apostamos a las líneas maternas. Y fundamental, después cuando tenés una buena yegua, priorizar o colaborar con los jugadores. Hay muchos jugadores jóvenes que están, bueno, vimos este año, Cría Yatay, Leirenita, que bueno, a veces no te pueden mostrar los caballos, pero lo que hay que hacer es dárselos para que los jueguen y los luzcan. Y en base a eso vos vas a prestigiar tu cría. La cría no es solo vender. O sea, para criar y para que sea reconocido como criador tenés que lograr que tus caballos jueguen en abierto. Y hay que asociarse con los jugadores. Hay que apoyar a los jugadores jóvenes. Creo que es fundamental. Una cría como la mía, yo tengo la suerte de tenerla a Pepe, que me juegue caballos, al Negrito Zabaleta, que me juega caballos y que lo apoyo hace muchísimos años. Y hoy por hoy también le doy caballos a los mellizos de Pepe. Ojalá pueda seguir teniendo caballos para que sigan jugando. Exactamente. No puedo dejar de preguntarte, como presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, te tocó entregar este premio, precisamente junto al doctor Luis Miguel Echeverre, de la Sociedad Rural Argentina. Creo que es muy importante que las dos asociaciones hayan podido entregar este premio juntas y que sigan trabajando en forma conjunta para, en definitiva, mejorar, en tu caso, la raza polo argentino. Sí, la Rural siempre apoya todo lo que hace la Asociación de Criadores y trabajamos en conjunto. El premio que ellos entregan siempre es para el mejor ejemplar inscrito y que lo entregamos en conjunto a las dos asociaciones. Así que, en vez de entregarlos por separado, por la manta, por uno, queda mucho mejor. Somos dos asociaciones que integramos un mismo fin. Ellos nos llevan los registros genealógicos y, bueno, nosotros inscribimos nuestros caballos en la Rural. Creo que la Rural, la Sociedad Rural Argentina está integrada por muchísimas razas. Y para mejorar la Sociedad Rural Argentina y lo mismo que Criadores, hay que unirse cada vez más. No es cuestión de separarse. Creo que, justamente, como dice, la unión hace la fuerza. Y nosotros apoyamos mucho a la Rural y la Rural nos va devolviendo todo lo posible todas nuestras demandas, que son varias. Que son varias, pero van oyendo y nos van ayudando mucho a mejorar. Muy bien, Santiago. Bueno, queríamos hablar con vos sobre Oro Pastilla, en realidad. También la historia de Baja Confianza, que vos la conoces bien. Y, por supuesto, Baja Harrods, que fue el ejemplar premiado. Para hacer un balance del nivel de este ejemplar de Baja Harrods y de los otros pueblos argentinos que viste en Palermo, ¿podés acotar algo más? Bueno, fíjate que hemos tenido una temporada brillante. Ustedes en los medios lo han expresado permanentemente con el despegue y nuestra editorial de esta revista va muy dedicada al tema de los clones, que son los temas de actualidad. Pero que también, como lo dice la editorial y como todos los que lo leen lo van a interpretar, realmente lo que se trata es de tener un mejor ejemplar para jugar al polo. Un animal más deportivamente, hablando, un animal mejor. Creo que también para los criadores chicos el premio justo era la única yegua de las pocas yeguas que no pertenecía a una organización grande, que no venía jugando los tres abiertos, que la Baja Harrods incorporó recién a la Dolfina o al Palenque de Enero para el abierto. Quiere decir que todavía hay yeguas que pueden ardar en salto de categoría. Obviamente, como bien lo ha dicho el ruso, la Harrods nunca hubiera hecho lo que hizo si no hubiera sido por Nero. Pero creo que, bueno, creo que eso demuestra también que hay caballos en los equipos que quedan fuera del abierto como para poder probarlos y entrar. Y después es para una mirada para los criadores del medio de la tabla que no se olviden que hay que criar con líneas maternas. No todo lo hace el padrillo. No todo lo hace el padrillo. Fundamental. Fundamental es criar con buenas madres. Excelente. Muy bien, Santiago. Como siempre, muchísimas gracias por hablar, por recibirnos. Y, bueno, estamos en contacto a lo largo de todo el año. Federico, como siempre, un abrazo y gracias por todo y gracias por el apoyo que nos dan. Muchas gracias.